Aunque Shakira nos ha sorprendido hoy amaneciendo publicando cómo en redes sociales surfear unas olas que no existen en la bahía de Miami pero que ella misma crea, lo cierto es que la cantante, aparte de pasárselo en grande en el mar, algo una afición que ya sabíamos que tenía, nos deja con la boca abierta por dos motivos. Lo segundo es el impresionante equilibrio que tiene y dominio que tiene sobre una tabla de surf y lo segundo es cómo es capaz de pasárselo también en Miami y al mismo tiempo hacer las cosas también musicalmente hablando. Y es que Copa Vacía está siendo un éxito que ella no esperaba, lo ha confesado, lo ha dicho en comunicados, lo ha dicho en redes sociales, en una canción dedicada a mis hijos y no pensaba que fuese a servir de inspiración ni de entretenimiento a tantos millones de personas y acaparando tantas miradas y colocándose en tantas listas musicales con millones y millones y millones de escuchas. Una realidad que eso sí no detiene ni mantiene inmóvil a Shakira sino que todo lo contrario. De hecho hay un motivo bastante llamativo y es que el éxito de Acróstico y su videoclip oficial no está siendo empujado por la cantante. La cantante lo poco que promociona en sus redes sociales, no sabemos si por temas legales, es la canción en solitario pero no la canción a tres, no la canción con sus hijos, una canción que va bien por sí sola pero que sorprendentemente Shakira en sus redes sociales nunca, nunca promociona. Eso sí, hay otros motivos para pensar porque Shakira solo promociona su canción en solitario y es que la cantante ya tiene pensado su próximo movimiento, una canción que te vamos a mostrar cómo suena a la que quizás ya conoces pero llevas meses esperando y sobre la que tenemos que decir que va a ser un auténtico temazo. Estamos convencidos de que tras Acróstico, tras la sesión número 53 y tras la colaboración con Karol G en TQG, Shakira tiene algo gordo que contarnos, algo gordo que decirnos y va a acaparar muchas miradas, muchos likes y va a conquistar muchos corazones porque es un tema que sencillamente en lo personal te toca y te gusta, a mí me agrada un montón y que suena así. Un tema titulado Copa vacía, del que sabemos la portada, del que hemos visto incluso capturas del videoclip pero que oficialmente hablando Shakira nunca ha dicho absolutamente nada, por el contrario Manuel Turizo cada vez que sale a hacer una entrevista le preguntan por Shakira y es que aunque el tío es un artista impresionante, Shakira es una estrella internacional y a cada momento a Manuel Turizo le preguntan por esta canción y el pobre ya no sabe qué decir, solamente te dice yo colaboro, Shakira es la autora, es suya la canción, cuando ella quiera saldrá. Pues bien, tenemos buenas noticias porque se habla de que Shakira ya tiene pensada la fecha para sacar Copa vacía una canción que como has escuchado suena francamente bien y que podría ver la luz en muy pocos días e incluso en unas pocas semanas. Como sabemos Shakira siempre saca canciones los jueves, los viernes, eso lo hacen muchos artistas así que si miramos el calendario podemos más o menos intuir cuando esa canción vería la luz así que ahí te estamos dando varias pistas pero ya te confirmamos que esa canción en el mes de junio va a ver la luz. Copa vacía va a ser el próximo movimiento de Shakira, el próximo tema, la próxima apuesta y esto es una excelente noticia porque esa colaboración junto a Manuel Turizo puede sencillamente conquistar las cifras que ha conseguido Shakira con TQG. Son palabras mayores porque musicalmente hablando Karol G funciona muy bien, las cifras que consigue son de infarto, no las consigue cualquier artista, de hecho muy pocos consiguen en español hacer las cifras que está consiguiendo Karol G con su disco con TQG con la colaboración con Shakira, así que por un lado vemos que Manuel Turizo y Shakira pueden con que seguir esas cifras que para muchos son sencillamente soñadas por no decir imposibles y al mismo tiempo vemos que la cantante sigue perfilando algunos detalles. Las imágenes de hace unos días con Bizarrapi Duki que algunos piensan que es una provocación a Gerard Piqué, Shakira no hace provocaciones, Shakira hace música, factura y luego se pasa el tía en el bote, y disfrutando con sus hijos, esa es la nueva vida de Shakira. ¿Qué queremos decir con esto? Que las imágenes junto a Bizarrapi Duki nos hacen entender dos cosas, o que una nueva sesión o Bizarrap session está a punto de salir, lo cual parece menos probable, o punto número dos, que Bizarrapi Duki ha sido el encargado de dar un último vistazo, un último retoque a ese disco de Shakira que tanta gente está esperando, está deseando escuchar y que lleva años y años soñando con que algún día vea la luz. Por fin parece que vas a poder dejar de soñar porque se habla de que el disco de Shakira va a ver la luz muy pronto, se habla de que este mismo verano ya tendríamos ese disco, ese álbum de la cantante colombiana que tantos años lleva sin darnos un disco, que es una realidad, Shakira lleva mucho tiempo sin sacar un proyecto personal al mercado, y en ese sentido la buena noticia es esa, que el productor argentino Bizarrap al que le vimos además en un estudio de grabación, concretamente en un estudio de grabación de Emilio Estefan, un productor que ha estado detrás de grandes discos y grandes éxitos de Shakira, le ha cedido las instalaciones en Miami precisamente a Bizarrap para que dicen dar retoques, dar vistazos y sabemos que Bizarrap es un virtuoso, un obseso de la música y que seguramente es el mejor elegido posible para dar esos últimos ajustillos a un disco y unas canciones que seguramente van a ser impresionantes y no van a dejar con la boca abierta. Ahora bien, más allá de decirte que Copa Vacía va a ser el próximo single de Shakira y que el próximo disco está siendo supervisado por Bizarrap, tenemos más información y más contenido y es que entre las intenciones de Shakira está ni más ni menos que seguir conquistando mercados, entre ellos se habla de que el mercado español donde por cierto Acróstico está siendo número uno y nadie lo baja de ahí, es un objetivo de la cantante no es porque Gerard Piqué sea de ese país, sino porque en España siempre hemos querido mucho a Shakira y prueba de ello es que Acróstico está funcionando especialmente bien en un país en el que se ataca presumiblemente a un español como es Gerard Piqué, pero bueno, eso no nos ofrece ni mucho menos porque la canción es sencillamente impresionante. Pero más allá de todo eso, se habla de una colaboración con Quevedo, este cantante español que precisamente gracias a la sesión con Bizarrap, pues se convertía en un artista internacional esa colaboración entre Shakira y Quevedo parece que va a ser una también de las próximas en Verlouz y un poquito más lejos descubrimos, vamos, esto es un rumor, pero está cogiendo bastante fuerza en las redes sociales por medio de algunos portales digitales dedicados a la música, como es el caso de Popstaff que ha publicado en redes sociales hace unos cuantos días, que de acuerdo a algunos rumores, algunos insiders y tal que Shakira va a sacar una canción pronto, no sabemos cuándo pronto, que se llama Tu Pérdida y cuya colaboración estaría marcada por saltar al mercado norteamericano con una canción en español y en inglés junto ni más ni menos a la artista Nicki Minaj. Aportan una captura, no sabemos hasta qué punto es real pero aportan una captura a la que dicen pues eso, que Shakira y Nicki Minaj van a unir sus caminos en una canción que ya te hemos dicho el título, Tu Pérdida, y que sería también otro de los proyectos de la cantante como vemos, Shakira surfea las olas, se lo pasa bien en Miami, ve un montón de gente, pero ojo que ve un montón de gente, pero muchos de ellos son artistas y eso tiene un motivo ya te hemos comentado por qué ha estado con Bizarrap este fin de semana o por qué, pues otros artistas también han pasado ya últimamente por Miami para hacer algunos proyectos musicales con la cantante colombiana como vemos, Shakira disfruta en Miami, tiene una agenda que no ha tenido en su vida en Barcelona pero al mismo tiempo da música, da pasos en lo musical y va apuntalando proyectos profesionales como es el caso de ese ansiado disco que todos estamos deseando escuchar su próxima colaboración Copa Bacía está a punto de salir y en medio de todo eso aparecen rumores de grandes artistas como es el caso de Nicki Minaj que sería sin duda otra colaboración que dejaría o que marcaría un antes y un después en la industria musical pero por lo pronto vamos a estar pendientes de Copa Bacía, una canción que ya sabemos mucho de esa canción que a nosotros nos suena muy bien, que sabemos la portada, el título, absolutamente todo incluso la metodología y más allá de todo eso hay que tener una cosa clara en el videoclip de acróstico con sus hijos salen copas vacías, copas rotas en las cajas de embalaje es decir, Shakira ya nos he estado avisando durante estas últimas semanas que Copa Bacía sería el gran proyecto que va a ver la luz próximamente así que vamos a estar muy atentos, vamos a estar muy pendientes porque esa colaboración junto a Manuel Turizo estamos convencidos de que va a funcionar de que va a ser un hit y quién sabe si va a superar la bizarra sesión número 53 con que se quede cerca nos vale, o va a ser una canción pues como TQG que también ha tenido unas cifras muy cercanas a la bizarra obsession o como acróstico, una canción que en sus primeras semanas de vida está acaparando toda clase de piropos, de miradas y de guiños porque le está gustando a todo el mundo así que muy pendientes de Shakira porque las próximas semanas y en los próximos días nos va a dar eso que nos gusta, más música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!